Cerrar con el tema, vamos a Chicago, ahí en tan solo dos días, después de que se comenzaran a otorgar las licencias de manejo a inmigrantes indocumentados, la demanda ha sido tan alta que la Secretaría de Estado de Illinois anunció que se habilitarán 25 nuevos espacios en la segunda quincena de diciembre del próximo mes y 10 durante febrero. El primer día en el que se abrieron las citas, se registraron más de 4100 llamadas.